Entrevista que tenemos el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de una emprendedora, una madre emprendedora exitosa, que ha emprendido junto a su esposo un negocio de alimentación, tiene varios talleres, cursos para niños, para adultos, pero no les cuento más. Ustedes escúchenlo por sí mismas. Es una mujer muy, muy sabia. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 117. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, entrevistas del mundo online y desde el punto de vista de mujer clareza. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que trabajan junto con sus esposos en algún emprendimiento, hacen algo en conjunto, porque llevan esa vena emprendedora la pareja y sacan adelante a su familia. Para todas aquellas madres que se sientan identificadas con esto, va dedicado el podcast. Y hoy tengo el placer de tener a una invitada especial. Ella es Dianita Valencia. Ya le vamos a dar el paso. Pero no sin antes, quiero invitarles a que visiten catiaman.com, este membership site de cursos de emprendimiento online, cursos que van a estar todo el año. Cada semana se va a lanzar nuevo contenido y que se va a lanzar este 11 de marzo. Así que, por favor, entren allá, revisen qué cursos nomás se van a lanzar, voten por los cursos que quieran que salgan primero. Y pues ahí está planteada esa invitación. Y ahora sí, sin más ni más, recordar que estamos martes, ya me estaba olvidando, 5 de marzo del 2019, en nuestro segmento de entrevistas, como ya les había dicho hoy, nos acompaña una madre emprendedora, exitosa, feliz, abundante, y ya vamos a escuchar con ella. Estoy con Dianita Valencia. Dianita, ¿cómo estás? Hola, Katia y amigas, qué gusto saludarles. Pues súper contenta. Te felicito la iniciativa, me encanta. Pues a veces uno como madre emprendedora, como mujer, pues te sientes solo en lo que haces y qué lindo que tú generes este grupo donde muchas podemos sentirnos identificadas, compartir las experiencias que tenemos y pues saber que lo que a ti te pasa no solamente te pasa a ti, ¿no? Sino que nos pasa a mucha más gente, saber cómo puedes salir de estas cosas. Pues si en este camino yo puedo compartirles algo de mi experiencia, pues con muchísimo gusto. Estoy encantada de participar en este programa. Seguro que sí, Dianita. Muchísimas gracias a ti más bien por tu tiempo, por esa entrega de compartir tus experiencias. Y bueno, yo te conozco, sé que eres una mujer feliz, felizmente casada con tu emprendimiento, pero la audiencia no. Así que comenta por favor a la audiencia quién es Diana Villasís y a qué te dedicas. Claro, con gusto. Bueno, yo soy Diana Valencia. Tengo de profesión, soy arquitecta. Estoy casada con Rubén Mosquera. Él es chef y nutricionista. Y pues desde que nos conocimos, pues juntamos todas estas actividades que hacía el uno, hacía el otro, los talentos. Inicialmente pues cada uno se desarrollaba en su trabajo. Realmente mi esposo estaba trabajando bajo dependencia. Y llegó un punto en el que pensábamos y decíamos, bueno, nosotros queremos compartir realmente más tiempo con nuestra familia. Llevo a nuestra primera niña. Les cuento que tengo una niña de siete años y tengo una bebé que tiene un año tres meses. Entonces siempre fue como nuestra preocupación no dedicarnos y dejarnos absorber por un trabajo que de pronto no te generaba las satisfacciones, que te genera un trabajo que es tu propio negocio, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces en ese sentido les cuento que nosotros hace más o menos ya como unos siete años, juntos en pareja, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es aquello que podemos hacer? Entonces surgieron las ideas, comenzamos a anotar, las virtudes, los defectos que tenía cada uno a nosotros y encontramos y a través del tiempo hemos ido encontrando cómo se acoplan de una manera idónea para generar una empresa juntos. Y hoy por hoy nosotros tenemos una empresa que se llama NutriChef Escuela de Cocina y Nutrición. NutriChef Escuela de Cocina y Nutrición se dedica a enseñar a las familias del país alimentación saludable. Y esta empresa pues trabaja con niños, trabaja con adultos, trabaja con jóvenes, ¿no es cierto? Y cada vez en medio de este transcurrir, en medio de retos a veces difíciles que se te presentan, pues hemos ido ampliando la línea de negocios que actualmente tenemos, ¿no? Eso como una síntesis de quiénes somos y de lo que hacemos. Perfecto, Danita, qué interesante, qué buenísimo que hayas generado esa sinergia con tu esposo, maravillosa. Y bueno, has contestado una parte de la pregunta que te iba a realizar es, ¿qué te inspiró para emprender? Tú has mencionado que el tema de estar con tu hijita que nació en esa fecha de compartir algo juntos, que es muy valedero y eso es creo que la premisa importante para que todos los que estamos en este mundo del emprendimiento nos lancemos a hacer eso. ¿Algo más que te haya inspirado para emprender, aparte de este tema de la flexibilidad, de unir sinergias y pasar más tiempo con tu hijita? Claro que sí, Katia y amigas. Mira, creemos, creemos en pareja con mi esposo que es realmente fundamental que tú no únicamente trabajes y sobrevivas. Nos parece que es fundamental que tú trabajes, luches y pues vivas el propósito de tu vida. En este sentido, cuando tú encuentras el propósito de tu vida, tú te encuentras no únicamente haciendo algo que te beneficie a ti, sino que comienzas a trascender y a poder beneficiar a otros, ¿sí? Pues mira, inocentemente nosotros comenzamos nuestro trabajo con niños, se decía. Hace siete años nosotros comenzamos con los bichocitos niños y pues nada, dijimos, vamos a enseñarles a estos niños, el que capacites mi esposo, a enseñarles a los niños a cocinar, ¿no es cierto? En este proceso nos encontramos con realidades muy tristes, como que cada vez hay más niños, Katia, inclusive hay más niños que mueren, que tienen cáncer, que tienen enfermedades. ¡Ay, caramba! Personas, mujeres adultas, hombres de todas las edades que tienen demasiadas enfermedades y su vida a causa de una pobre salud, te podría decir, pues se vuelve catastrófica. Mala alimentación, ¿no? Exacto. Nos sentimos retados de hacer algo diferente. Como te decía, al principio con niños y luego pues ahora mucho más amplia toda la familia. ¡Guau, qué interesante! Y realmente esto nos hace felices, nos hace felices el hecho de ver cómo llega gente y pues no es solo tu negocio, sino que es el hecho de ver cómo esas personas llegan y son transformadas y esa transformación incluso influye a su familia e incluso va mucho más, o sea, están influyendo más gente que le sigue, que ve sus cambios. Claro, a su entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto es lo que nos mueve día a día a tratar de buscar pues nuevas estrategias, de hacer crecer nuestros negocios y lo disfrutamos un montón. Y en nuestro caso, pues mucho más, imagínate, somos pareja. No es fácil y me imagino que quienes trabajan a sí mismo en pareja saben que es un reto súper complicado. Claro. Pero bueno. Porque ahí tienes que dividir pues los momentos familiares y los momentos del negocio, ¿no? Totalmente. Que ya iremos hablando. Dime, dime. Sí, no, pero dale, más bien tú sigues. No, no quiero adelantar. No, está perfecto. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que comentas y sí que es emocionante lo que tú acabas de decir, ese trascender, ese ver cómo cambias y transformas vidas a través de lo que tú sabes, de esa sinergia que has hecho con tu esposo, trasciendes, ¿no? Haces que los dones, porque por algo eso es lo que yo había dicho en el podcast en otros episodios atrás, todos venimos con un don, con algo que se nos va bien, con algo que aprendemos y disfrutamos, fluimos, y que a través de esa fluidez, de ese don, podamos transformar vidas, como lo acabas de decir. Qué interesante realmente. Esta es una de las cosas que no tienen precio. O sea, podríamos ganar millones o no ganar, pero ya te sientes, que es la palabra, realizado porque llegas a esas personas y cambias sus vidas. Interesante todo lo que me comentas, Diana. Otra cosa, hace siete años tú comentas que insiste, ¿este fue tu primer emprendimiento o a qué edad tú emprendiste? Bueno, mira, realmente yo creo que tuve esta chispita del ser muy independiente desde que era súper peladita, ¿no? Ya. Entonces, yo me acuerdo que por ahí yo estaba, bueno, yo soy arquitecta de profesión, yo estaba estudiando arquitectura, pero mientras tanto yo ya estaba trabajando de manera independiente, la verdad. Han sido poquitos los trabajos que los he hecho bajo una dependencia laboral. Y los que he tenido, claro, me han servido muchísimo para formarme también, pero siempre fue como que con el carácter que yo tenía y tal, y yo decía, bueno, pues yo no pego mucho así bajo dependencia. No te veías. No. Ya. Me costaba trabajo pensarlo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, desde que yo era muy peladita, como te digo, inventaba un negocio y otro, y no tenía mucha formación en negocios, como te digo, Katia, yo realmente soy arquitecta, ¿no? Entonces, sí. Claro. Pero tienes esa madera ahí de lanzarte a hacer tus cosas. Y sabes que sobre todo lo que me encanta es que, pues a mí me gusta mucho capacitarme, ¿no? Entonces, desde allá. Una de las claves. Ah, pues no te cuento todas las cosas en las que yo me he metido. Claro. Y eso es lo que me ha ayudado, ¿no? Imagínate, yo soy la que administra los negocios, y como te decía, pues mucha formación en esto no tenía. Si tú me preguntabas de aquí para atrás, unos seis años atrás, y yo sabía vender, yo te decía, Chusa, Dani, pídeme lo que sea. Yo soy muy buena diseñadora, muy buena arquitecta y todo, pero soy una baja, soy malísima para ventas. Para ventas, claro. Y a veces es un defecto con el que yo me voy a morir. O sea, yo voy a ser, y me jactaba de decir que era mala vendedora, ¿no? Ya. Pero nada, cuando yo entendí que, pues acá todos tenemos que vender. Así es. Por supuesto. Es que nos vendemos todo el día, ¿no? Incluso al momento que conversamos con las personas, por todo, incluso las personas que están en relación de dependencia, cuando van a buscar un empleo, ¿qué hacen? Venderse ellos mismos, vender su servicio, quiénes son para aportar a la empresa. Siempre estamos vendiendo. Así es, así es. Pero a mí me costó años de aprenderlo, ¿no? Entonces, me capacité y todo. Incluso no es una cosa que lo haces en un momento, sino que todo el tiempo estás retado a seguir aprendiendo una cosa, otra. Cuando tú sientes que aprendiste algo, resulta que pasó un mes y todo cambió. Claro. O sea, ahorita estamos viviendo tiempos así, con lo que es redes sociales, por ejemplo, y todo, ¿no? Claro, hay una constante innovación, cambio, y nosotros tenemos que estar ahí a la par en eso. Qué interesante el tema de la capacitación que tú comentas, el cambiar de paradigmas, cambiar, o sea, escucharnos hace seis años atrás completamente diferente a lo que pensamos ahora. Es parte de ser emprendedora. Otra de las preguntas, Yanita, ¿cuáles son esos desafíos más grandes que tú has tenido que afrontar en estos años de emprendimiento? Los cuales de pronto te marcaron. Bueno, pues mira, desde mi área de hogar, el desafío sigue siendo siempre poder un poquito trabajar con los tiempos, ¿no es cierto? Como yo te comentaba, yo tengo una bebé que tiene un año, tres meses, entonces, imagínate eso, hay temporadas enteras, de hecho, Dana, mi chiquita, ella todavía no duerme súper bien, se levanta a la madrugada y todo, entonces, la cuestión de tiempo para nosotros es un desafío tremendo, porque es como juntar, te hablo en mi caso, es como juntar varias partes de mí, ¿no es cierto? Por un lado, el ser mujer, el ser madre, el ser esposa, el tener una niña de escuela en tercero de básica, el tener la chiquita, la bebé y el no perderme a mí misma, ¿no? Porque a ratos puedes tratar de manejar con excelencia tu hogar, tus negocios, todas las cosas, pero puedes estarte olvidando de ti. Entonces, sí es como que son varias cosas que es un reto tremendo, ¿no es cierto? Pues sobre todo yo te digo, yo sí creo que el reto más grande es ese, o sea, a veces por ser madres encajas como toda tu atención en tus niños y puedes estar descuidando tu área propia, puedes estar descuidando tu propio crecimiento o tu propio brillo, ¿sí? Entonces, creo que ese es un reto bien importante. Claro, seguro que sí, qué interesante. Y yo, ahorita que comentas la diferencia de edad de tus pequeñas, ¿no te vino de, como de primeriza nuevamente en la segunda pequeña? Porque son siete años. Totalmente, ¿sabes? Que no solamente que me vino como de nuevo, sino que es súper diferente asumirlo con más años, ¿no? Mira, ahorita tengo cuarenta y un años. Ya, increíble. Ah, pero está reje. No, no pareces. Qué linda. Entonces, creo que cuesta mucho más, ¿sí? O sea, el 100% que la energía no es la misma y sí, o sea, ha sido súper complicado, pero a la vez es como que, como yo digo a veces, ¿no? Como mamá viejita, es como que uno está como más chocho con la chiquita y le disfruta y cada cosa que hace, ¿no? O sea, no, eso es divino, cogerle, pues, estarle viendo sus, escuchando sus nuevas palabras, verle las cosas que hace, no, son cosas que te enriquecen tanto y en mi caso es como que, digo, esta es la última vez que vivo esto, entonces, el cargo del lado de la casa y digo, nada, pues, aprovecharlo porque, pues, con la primera ya vimos que es una experiencia que pasa rapidísimo, pero obviamente eso te genera mucho cansancio físico, mucho, mucho cansancio. ¿Cómo manejas este tema de manejar la energía? Lo que tú dices, demanda, demanda, de hecho, un emprendimiento demanda fucha energía, ¿no? Porque manejamos diferentes áreas, como tú mismo dijiste, ventas, logística, finanzas, bueno, un sinfín de cosas o diferentes áreas y como madre, como esposa también y al menos teniendo una madre pequeña que necesita más energía que de pronto ya cuando tenemos hijos más grandes ya se va alivianando un poco la carga. ¿Cómo manejas o cómo te nutres de esa energía que necesitas cada día? Bueno, pues mira, realmente es como que tienes que tomarla en cuenta desde varios puntos de tu vida, ¿no? Uno, obviamente, tal vez es nuestra fortaleza, pues el área nutricional. Entonces, mira, yo me compito y me hago una, bueno, algo que está ahorita muy de moda que se llama un smoothie bowl y pues esto lo hago con platanito, lo hago con cacao purito, pero así del puro, ¿no es cierto? Este polvo de cacao le pongo un poquito de maca o moringa, entonces todos estos son como energizantes que te van a aportar muchísimo y realmente lo sientes así. O sea, como mujer, yo incluso te recomiendo y recomiendo a la gente que tiene por acá el cacao, pero cacao puro, maravilla, maravilla para la gente. Buenísimo, nunca había escuchado, seguro que lo voy a probar. ¿Y dónde consigues tú el cacao puro? Bueno, sabes que nosotros trabajamos, hay buenas marcas acá en el país, tenemos cacao excelente, entonces suelo conseguir mejores marcas que hay en el mercado, pero la condición es esta, o sea, que no sea el chocolate procesado, sino que sea el cacao puro. Bueno, y eso te comentaba con respecto al área nutricional, pero definitivamente todo lo es todo. Mira, sobre todo las mujeres tenemos que luchar mucho con esta área emocional, yo no sé ustedes, pero yo sí, yo un día estoy por allá abajo y otro día subí a la cinta y volví a la cinta. Es que esto nos pasa a todas, porque esto es lo típico que se llama y que también lo habíamos hablado en el podcast, es la suba y baja de la montaña rusa de las emociones, o este síndrome del impostor que hay veces que nos sentimos en la gloria y hay otros días que no, es que no me sale o no puedo, o es normal, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, mira, ¿qué hago yo? Por ejemplo, al respecto, yo conozco mi personalidad y yo sé que mi temperamento es melancólico colérico, entonces, ¿qué hago? Yo me privo, literal, Katia, yo me privo totalmente de ver episodios, de ver imágenes, de ver a veces comentarios o cosas que pone la gente en redes sociales que sé que a mí me van a destrozar emocionalmente. Ah, ok, evitas. Entonces, yo evito todos esos comentarios, evito todas esas cosas. A veces alguien me dice, ¿viste el perrito? ¿Qué le pasó? No sé qué, por favor, no me invito. Por favor. O viste que el niño, no sé qué, por favor, no me indiques. Si hay algo que yo pueda hacer, pues, con gusto lo hago y te aporto, pero si no, no me indiques. Entonces, elimino todo ese tipo de información de mi vida. Y por el contrario, o sea, con mi esposo, sobre todo cuando nosotros comenzamos, nos gustaba mucho terminar la noche viendo alguna motivación de alguien que tenga la vida más avanzada que la de uno en cuanto a entendimiento. Qué buen tipo. O también me gusta mucho ver cosas que sean muy chistosas. Ah, sí. Mira, por ejemplo, esta semana me dio por buscarme todos los capítulos de Betty la Fea. ¿Ya? Y no sabes cómo me he reído, Katia. O sea, pero esos son el tipo de cosas que me sirven como para recargar, ¿no es cierto? Ah, Y luego, para mí, el área fundamental es la espiritual. Te diré, es la más importante. En ese sentido, la disciplina, en nuestro caso, con mi esposo, de el orar en la mañana, el orar en la noche. Y algo que lo hacemos como familia es tenemos un tiempo de agradecimiento. Entonces, en este tiempo de agradecimiento, nos agradecemos los unos a los otros, le motivamos hasta a la niña, la que tiene siete, que se llama Vicky, a que agradezca a mamá por algo, a papá por algo, a la ñaña, hasta a la perrita, le agradece a ella. Y pues así cada uno de nosotros nos agradecemos y por supuesto agradecemos a Dios también. Entonces, esta, como te digo, es realmente la clave, el motor fundamental, el que sin ese, pues yo no consigo un día en mi vida. Y si por ahí me olvidé, se me atrasó algo, pues es totalmente notorio, más que si me falta el cacao. O sea, podría faltarme el small bowl de cacao, pero si realmente en mi vida espiritual no he tenido esa conexión íntima con Dios, pues esa sí me lleva abajo, por supuesto. Qué interesante este, Dianita, cómo aprendemos, esto es lo maravilloso de estas entrevistas, de generar, intercambiar conocimientos, tips, porque, wow, o sea, me parece buenísimo todo lo que acabas de comentar, lo voy a poner en práctica, ya te comentaré, pero sí, ¿no? Que también desconectarse, no sé si yo estaré dentro de este tema que tú comentaste emocionalmente, melancólico, colérico, pero sí que hay noticias, tú aprendes el noticiero y te salen cosas, pero horrorosas, entonces que más bien te da pena, yo también he optado, por ejemplo, en esas cosas, noticias ni escucho yo, seleccionando en el internet ciertas noticias, pues de política, de alguna manera actualidad, algo, pero que no sean tan tristes, porque tú escuchas y solo de escuchar ya te da pena y pensar que la vida es solo así tampoco es, ¿no? Y bueno, también lo que tú comentas sobre Dios, obviamente la parte espiritual, sí que sí, nosotros también apoyamos acá desde el podcast del tema de conectarte con tu fuente, con tu divinidad que está ahí, religión no nos vamos a meter como tal, pero sí que formamos parte de algo mágico, intenso y maravilloso. Otra de las cosas, mi querida Dianita, que te quería preguntar es, ya nos has comentado cómo equilibras este tema, esta faceta de ser madre y emprendedora de algún cierto modo, pero ¿cuál es ese día a día de Diana? ¿Cómo manejas, cómo manejas ya tu tiempo en el día a día con tus hijos, con tu esposo, con el emprendimiento? Ah, no, pues es así, mis días de acá son loquísimos. Mira, por ejemplo, nosotros tipo 6 de la mañana y acá todos despiertos, la chiquita, la más pequeña, creo que es la alarma y la otra va a la escuela, entonces que hay que atenderle, prepararla una, prepararla otra, ¿no es cierto? Sale la niña, le dejamos, somos una familia súper unida, entonces somos chistosísimos, a veces en la familia nos dicen que son los intensitos, porque donde esté el uno están todos. Ah, qué pleno. Entonces salimos de este tipo de actividades y comenzamos a trabajar. Muchas veces, como la chiquita todavía es pegada, es muy pegada de papá y mamá, pues a ratos nos toca como que turnar las cosas, ¿no es cierto? Entonces acá, como te decía en el trabajo, la persona encargada de las capacitaciones y eso ya es mi esposo y yo soy en cambio la persona que se encarga de la administración, del marketing, de las ventas, de toda la parte administrativa, ¿no es cierto? Entonces pues hay un clic sorteando entre lo que encontramos de espacio en el día para ir cumpliendo con todas estas actividades que además son diversas, porque te comentaba hace un rato, pues nosotros arrancamos con una línea de negocio y pues poco a poco vamos viendo cómo se van ampliando otras ramificaciones del mismo negocio. Entonces por hoy tenemos la escuela de niños, tenemos la escuela de adultos, tenemos servicio de consultas nutricionales personalizadas, tenemos asesorías a emprendedores en línea de alimentación saludable, tenemos también catering para eventos y tenemos nuestra tienda de productos naturales. Entonces imagínate todo lo que demanda esto, ¿no? Demanda pues bastante energía, bastante atención. Muchas cosas. Sobre todo los proyectos nuevos, ¿no es cierto? Claro. Y pues toca estar súper, súper organizados, tener la agendita ahí a mano para no perderse y no descuidar ninguna actividad. ¿Qué te cuento? O sea, mira, pues así mismo, la nena, la chiquita se dormirá tipo ocho de la noche, se acuestan las niñas y es como que el resto descansará para mí nada, o sea, comienza el trabajo en serio y a veces estoy como más o menos tipo doce de la noche, ¿no? Pues la parte un poco difícil es que de pronto tú a mí me dices es feriado y yo no me di ni cuenta porque el feriado nosotros trabajamos más, nosotros trabajamos fines de semana, entonces esa parte como que es un poquito complicada, pero algo así se maneja en mis horarios, ¿no? Chévere, qué interesante, sí que es intenso, ¿no? O sea, empiezas el día y no sabes hasta cuándo vas a terminar y te pasó el día pero en un faz con tantas cosas que tienes que hacer. Interesante todas las líneas de negocios que comentas y después te iremos preguntando dónde te podemos ubicar porque muy interesantes todos tus productos, pero avanzando con la entrevista, en el tema de la familia y claro, diferente a otras emprendedoras que ya he entrevistado, tú trabajas con tu esposo lo cual es maravilloso. ¿Cómo tú haces que tu pequeña, por ejemplo, la de siete años se involucre? ¿Sientes de pronto por la edad que ella ya se involucra sabe que es un negocio familiar? ¿Cómo manejas este tema? Claro que sí, mira, bueno, la ventaja es que como nosotros tenemos, te contaba también la escuela de niños, entonces, ella se siente como una influencia para el resto de niños para demostrar que se puede alimentar de una manera saludable y pues hacerlo delicioso, entonces, hay cosas como que ella dice, no, en esta clase yo les voy a enseñar a los chicos a hacer el pastel de taza de avena y chocolate, se siente también como, a ratos se siente como capacitadora, mira, por otro lado, yo te comentaba hace rato que mi área floja hace años eran las ventas, entonces, yo trato a mi niña aun cuando es súper pequeña de motivarle a que crezca con esa alma de emprendedora, entonces, mira, ¿qué hago yo? por ejemplo, a ella le gusta pintar igual que a la mamá, entonces, comienza a hacer sus artes, ¿no es cierto? Entonces, le digo, amor, ¿qué te parece si es que tú le pones un nombre a tu empresa? Entonces, ella le ha puesto un nombre, ella se llama Vicky's Arts, su empresa. Ay, qué hermosa. Y comienza a hacer sus artes y todo, y luego, pues viene y dice, mami, te vendo. Entonces, le compro, pero es como irle motivando a ella también que ella puede, ¿sí me entiendes? que hay muchas cosas que puedes ir haciendo en el tiempo y rompiendo un poco este esquema que de pronto a otros nos tocó a la edad adulta romper el esquema y decir, puedo hacer más cosas, ¿no es cierto? Empezar a descubrirse desde ahorita que es pequeña para ver todo el potencial que puede llegar a tener y que luche por sus sueños. Eso es súper importante. Llama a sus animalitos, entonces, motivarle, aun cuando, pues en eso, tal vez, yo no, sí, me gustan mucho los animalitos, pero no al nivel que a ella, me entiendes, pero sí, llevarle desde ahora que es súper chiquita para en lo que a ella le gusta, pues hacerlo lo mejor. Qué interesante, bueno, y qué importante, ¿no? Porque como tú has dicho, has dicho muchísimas cosas importantes ahora, pero lo que se puede, lo que me llama la atención es, por ejemplo, romper paradigmas. Antes, como tú dijiste, nos tocó ir de adultos romperte, ese esquema de que, porque antes que nos decían, trabaja, pues estudia mucho, tenga un buen título, con buenas notas, y de ahí busca un empleo para que te asegures tu futuro. De pronto eso hace unos 40, 50, 30 años, habrá funcionado para la gente que ya de pronto está incluso hasta alzándose de su trabajo. Pero ahora no, o sea, ahora los tiempos van cambiando, la estabilidad laboral es menos, y el meterles ese chip de emprendedor que luchen por sus sueños es interesantísimo porque es la nueva faceta y el nuevo, es como una nueva responsabilidad que tenemos los emprendedores de hoy de ir formando con nuestros niños e incluso a nuestro alrededor, a esos emprendedores, ¿no es cierto? Qué interesante. Bueno, este, Dianita, otra de las cosas que me gustaría saber de tu vida es, ¿hay algo que tú te arrepientes en tu vida? Algo que, de lo que has hecho que dijeras, no, quisiera retroceder el tiempo y cambiarlo de alguna forma? Sabes que no, y te voy a explicar por qué, mira, con el tiempo y con los años, porque como te cuento, ya tengo 41 grandes años y cada año. Maravillosos años. Sí, maravillosos, la verdad, no me arrepiento de ninguno. Me doy cuenta cómo incluso episodios duros de tu vida o incluso cosas que tú dijeras, Chusa, no, no es tan bonito esto que pasó en determinado momento, todo eso conforma tu plan y propósito de vida. Si es que quitaríamos a veces de ese error, esa tragedia, ¿no es cierto? Definitivamente estás quitándote un ingrediente para favorecer al mundo con quien tú eres hoy, ¿sí? Entonces, mira, definitivamente, pues cuando yo fui muchacha como cualquiera, me imagino que tuve episodios de dolorosos, ¿no es cierto? Como te comentaba hace un momento, yo soy una persona melancólica, flemática, melancólica colérica, perdón, y como melancólica, pues he sentido las cosas profundas, ¿sí? Pero, mira, me pasó hace un par de meses que me encuentro con chicas jovencitas que de pronto hoy están viviendo lo que yo viví hace mucho tiempo y puedo entenderlas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. A veces cosas duras, difíciles que te han pasado te sirven para poder ayudar a la gente. Lo importante es cómo vas a ver esas cosas que te pasaron, aún los errores, ¿sí? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, este mes acá un taller que es justamente para emprendedores de natación saludable. Y en este taller, incluso, ya pasándonos un poquito a la línea de negocios, nosotros compartimos a ellos aún esos desaciertos que en el camino hemos venido teniendo para que para ellos sea como una línea un poquito más rápida, ¿no es cierto? De llegar a su meta, a su objetivo, sin cometer esos desaciertos que tú tuviste. Claro, aprende con los errores de otros, ¿no? Que es más sabio. Exactamente, entonces, en ese sentido, cada uno, incluso, de tus tropiezos, pueden ser una gran riqueza si tú sabes qué hacer con él. Si no te hundes en ese problema, sino que sabes usarlo como una piedrita para saltar por encima de ella, ¿sí? Qué interesante. Bueno, otra de las preguntas que te quería comentar, te quería hacer, Anita, es, ya has comentado que es muy importante la faceta espiritual, el estar en la armonía con tu familia, el darte tiempo, algún otro tip que tú nos podrías dar sobre cómo te recuperas en esos momentos, pero justo en los momentos de tristeza, tú decías, tenemos y nos pasa a todos, momentos de alegría y también momentos de tristeza, incluso no necesariamente porque algo te pase, sino porque te sientes así. ¿Qué es lo que tú haces en esos momentos para salir de esa situación difícil? ¿Sabes qué? Pues normalmente, te comenté hace un ratito, hemos descubierto que el agradecimiento es como prender la luz en una habitación totalmente oscura y esto es algo que yo le enseño incluso a mi niña, la de siete años, porque te cuento que encima, pues a ella a ratos le han cogido celos con la chiquita, pues es una cosa que te genera como más tensión en casa y todo. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para que salgamos de esto, ¿no es cierto? Y lo que se me ocurrió fue eso, decirle, vamos a hacer esto, Vicky, vamos a comenzar a agradecernos los unos a los otros, justo lo que te contaba a su vez. Claro, claro. Pero es que esto es tan efectivo, Katy, de verdad, es como que en esa habitación que está totalmente oscura, sea porque estás enojado, estás molesta, sea porque estás súper triste, cuando tú comienzas a agradecer, todo cambia, créeme, todo te cambia. Yo cuando me siento totalmente bajón, mira, ahorita por ejemplo recuerdo un episodio en mi vida, antes de tener a Dana Valentina, un año atrás, justo falleció mi papá con un cáncer terrible y en esa misma semana que falleció mi papá, yo tuve un embarazo ectópico, me tuvieron que operar de urgencia y era un bebé que yo venía anhelando por mucho tiempo porque ya queríamos como el hermanito para Vicky. Entonces, fue como que se juntaron muchas cosas en esa semana de mi vida y conociendo mi naturaleza melancólica, dije, me fregué. Claro. Y sabes que en ese momento todavía embata porque acababa de salir del hospital y tenía orden de reposo y todo y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Trae para acá una mesita, acá a la cama donde estamos, donde estoy yo y vamos a hacer un, vamos a hacer agradecimiento en nuestro caso, pues vamos a hacer agradecimiento a Dios, vamos a hacer una comida especial y vamos a agradecer. Y me acuerdo que se me iban las lágrimas de los ojos y mi esposo me decía, pero ¿estás segura en este momento? Y le decía, sí, en este momento. Entonces, no es algo que necesariamente siempre te van a hacer, ¿me entiendes? Pero es como la disciplina que tú tienes y dices, ok, hoy me siento a nivel muy bajo, voy a agradecerlo, voy a hacer así como el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo haces y el resultado es inmediato, ¿sí? Y realmente incluso cuando tú agradeces es como que todo en el ambiente espiritual cambia, se transforma y incluso hayas mayores bendiciones. Mira, tal es así que al exacto un año de haber hecho este agradecimiento que te comentaba luego de esta semana tan trágica en mi vida, al año exacto yo estaba embarazada de Dana Valentina. ¿Te imaginas? Qué bendición, o sea, guau, me parece tan interesante, tan intenso lo que estás comentando. Yo, y bueno, con todo lo que tú, tus experiencias puntuales tan precisas, tan sabias, me haces de acuerdo de una frase de Ismael Cala que él dice, es importante también agradecer, pero hay veces en el día, incluso yo a veces me he sentido, me llegó esto, que a veces tú agradeces, sí agradezco la vida, ya como loro, pero más bien, no, es importante y me parece que tú lo haces muy bien, el que seas específica en yo agradezco puntualmente hoy por mis ojos, o yo agradezco puntualmente por mis piernas, bueno, por lo que se quiera agradecer, tenemos tanto que agradecer, pero debe ser un momento consciente, ¿no? Que es lo que veo que con estos ejercicios tú has conseguido y ahí está esa bendición, es como algo mágico, en realidad me encanta muchísimo esto que tú nos estás compartiendo, Dianita. Otra de las preguntas avanzando en la entrevista, ¿qué es lo que haces tú en los tiempos libres? ¿Te das tiempo tú para Diana como tal, no esposa, no madre, no emprendedora, sino tú como mujer? ¿Ocupas esos tiempos libres? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pues imagínate, en mi caso, teniendo a la chiquita es complicado, pero sin embargo, sí, o sea, tratamos con mi esposo de primero darnos un tiempo en pareja, porque a veces también la vida de pareja puede ser complicada con tantas cosas pequeñas y todo, entonces tratamos por ahí de hacer una salidita romántica, ¿verdad? Entonces cuando se puede, quisiéramos que sea pues bastante más cercano y para quienes tienen niños más grandes les animamos que lo hagan así, pero luego igual, o sea, como tú dices, hay momentos que yo necesito así como salir corriendo, ah, necesito estar sola, entonces por ahí nada, me vuelo tal vez a la peluquería o algún lado. Te mimas un poquito. ¿Perdón? Te mimas un poquito en algo que a ti te gusta decir lo que decía como mujer. Pues mira, a mí me gusta, por ejemplo, comprar maquillaje, ver las últimas novedades de maquillaje, o de pronto verme un buen video, ¿no es cierto? Entonces son momentos en los que a mí me gusta estar súper solita, mi esposo en cambio es una persona que a él le gusta estar siempre, siempre, siempre como todos juntos, pero para mí hay momentos en los que necesito decir, quiero estar sola, 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 y no escuchar a nadie más, pero mira, tenemos otras maneras de descansar, él es como muy sanguíneo, entonces para él puede estar súper cansado que para él descanso es salir y seguir haciendo cosas, para mí no, para mí descanso es descanso, es así como me siento o como te digo, pues las típicas escapadas de las mujeres, que nos vamos por ahí a ver alguna cosa que nos gusta para mimarnos y tal. Claro, de pronto reunión con alguna amiga, amigas, así como tal, también viene bien, ¿no? Por supuesto, muy saludable además. Claro, claro que sí, qué chévere de Anita, cómo he disfrutado de esta entrevista, realmente maravillosos, valiosos, todas las cosas que tú nos has compartido, tus experiencias, tus cambios de paradigma, tus consejos, y hablando de consejos, quisiera, ya vamos terminando, es que a toda la audiencia, a todas esas madres, emprendedoras, pero ojo que también nos escuchan varones también emprendedores, ¿qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías a esas personas que están emprendiendo, que quieren emprender? ¿Qué les comentarías tú desde tu experiencia? Bueno, dos, mira, el primero, que ese emprendimiento que están buscando hacerlo para quienes todavía no lo han encontrado, no lo busquen solamente como una salida a la supervivencia económica, sino que realmente busquen el propósito de su vida, la pasión de tu vida. Como tú decías hace un momento, aquella actividad en la que, aunque no te paguen, tú la vas a disfrutar un montón, porque aquella actividad en la que tú, la que sea tu propósito de vida, tú vas a ser el mejor, eso está garantizado, ¿sí? Y sobre todo que vas a ayudar al mundo con eso que tú eres y eso que tú sabes. Esa es la primera, entonces realmente hacer esa lucha por buscar cuál es el propósito de tu vida, conseguirlo, hacerlo y vivir en el propósito de tu vida. Y la segunda, pues la perseverancia. El mundo, el camino de ser emprendedor no es fácil, no es fácil, ¿no es cierto? Entonces, a veces, pues incluso por la economía del país o muchos factores, ¿no es cierto? Algo que no se te dio bien, resulta que el siguiente mes no te está generando. Entonces, esto es algo que nos ha pasado acá también mucho. Hay meses que son muy fuertes en el trabajo con niños, pero el siguiente, pues los niños se fueron a clases y no hay más niños. Entonces, te toca que veas tu negocio desde otros sectores, desde otras ópticas, que vas mirándolo desde otros ángulos, ¿sí? Entonces, no es que tu negocio no funcionó, es que tal vez necesitas una estrategia nueva, es que tal vez necesitas mirar las cosas desde otro punto y es que necesitas seguir perseverando. Perfecto, qué chévere, efectivamente, esa creatividad, ese salir del paradigma, cambiar la visión, ver desde otro lado, interesantísimo. Ahora, quisiera que nos comentes dónde te podemos encontrar porque has planteado aquí cosas interesantísimas, no sabía este tema de los, el enfoque que haces en la salud para los emprendedores, ya hablaremos después fuera de la entrevista a ver cómo, cómo mismo es, pero muchísimas personas también aquí que nos están escuchando, quisieran encontrarte donde esté tu página web, redes sociales, ¿cómo te ubican? Claro, con gusto, mira, pues en Facebook pueden encontrarnos como NutriChefcitos, después de la F con S, en Instagram pueden encontrarnos como escuela-nutrichefcitos, pues para quienes quieren seguir tips de alimentación saludable, pueden escuchar también a mi esposo, a Rubén Musquera, todos los días miércoles en Radio HCJB, más o menos como a las 10.30, y bueno, pues aprovecho también para invitarles a todas las madres emprendedoras, nosotros vamos a tener acá por homenaje, por el Día de la Mujer vamos a estar haciendo un evento gratuito especial en nuestra escuela en NutriChefcitos, vamos a hacer un homenaje a la mujer el día viernes, viernes 8, y vamos a dar conferencias gratuitas, degustaciones, vamos a compartir con toda esta gente que nos sigue y quiere conocer de cerca nuestro trabajo también, estás invitada, Katia, y pues todo ahí estaré Dios mediante, ¿cuándo me dices? Es este viernes 8 de marzo a las 10 de la tarde. Perfecto, está agendada y ahí quedan, en las notas del programa van a quedar todos los enlaces para que las personas que quieran contactar con Danita, pues ahí va a estar el tema. Se me escapa otra pregunta que te iba a hacer y es sobre lo que acabaste de decir, caramba, que se me fue, que se me fue. Bueno, en todo caso, realmente te agradezco, Danita, o sea, ha sido interesante, valiosísima, eres una mujer muy sabia, muchísimas gracias por tu tiempo, esto va a salir en el podcast, a todas las personas que nos escuchan y también en el canal de YouTube, así que bueno, ahí está a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, recuerden, ya tienen esa invitación de, ah, ahí ya me acordé, ¿dónde queda tu escuela para las mamitas, sobre todo las que viven en Quito, ¿dónde queda tu escuela? Claro que sí, mira, nosotros estamos al norte de Quito en el sector del Hospital de Solca, la Embajada de Estados Unidos, es la calle de Las Viñas, E1337 y Guayacanes, y te dejo mi número de WhatsApp que todos los contratos por allá más fácil, es el 0999 con tres nueves, 804380. Perfecto, ahí queda, no se preocupen todos los enlaces, tanto el WhatsApp, la dirección en la web, incluso la duración física donde pueden ir a ver este evento gratuito para todos los emprendedores, imagínense tener una charla gratuita sobre alimentación sana, fabuloso, así que todos también quedan bienvenidos, y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que puedan aprovechar todos estos conocimientos de estas invitadas extraordinarias que estamos trayendo al podcast, y claro, gracias por escuchar el podcast en las distintas plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes por sus valoraciones de cinco estrellas, en iVoox por sus comentarios y me gusta, gracias por seguirme en YouTube, por ponerle el corazoncito verde en Spotify, y bueno, gracias por estar ahí porque sin ustedes esto no existiría, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana con otra, en nuestro segmento de Neuroventas, estamos en el segmento de Marketing y Ventas con un ciclo, terminando el ciclo de Neuroventas, así que nos vemos, chao, chao, Dianita. Chao, chao, muchas gracias Katia por la invitación. Ok. Lo que estás haciendo, y sí, vente, vente algún rato, ojalá te puedas venir el viernes, porque... A las ocho de la mañana dijiste, ¿no? No, eso es a las cinco de la tarde. A cinco de la tarde, el viernes, ya. Para que la gente ya salga de sus trabajos y sea fácil de venir. Perfecto. Voy a hacer todo lo posible, me encantaría.